Bienvenidos a nuestra unidad 2, aquí trataremos los sistemas y métodos de evaluación de los inventarios. Inventarios, inventarios son todos los bienes tangibles que posee la empresa en desarrollo de su objeto social, puede ser que compre y venda o que los compre y transforme los productos para de ahí y sacarlos a la venta. En la cuenta de inventarios tenemos las cuentas de materias primas, la cuenta de productos en proceso, la cuenta de productos terminados, mercancía no fabricada por la empresa, encontramos las obras de urbanismo, contratos en desarrollo, cultivos en desarrollo, encontramos envases y empaques. Esta es una de las clasificaciones en que se divide la cuenta de inventarios. Existen dos sistemas para el control de los inventarios, el sistema permanente y el sistema periódico. El sistema permanente también se le llama perpetuo, con este sistema llevamos un control más exacto de nuestros inventarios, ya que cuando compramos lo registramos en una tarjeta llamada cardes y también cuando vendemos también efectivamente lo hacemos ahí y podemos conocer nuestro costo inmediatamente. Sistema periódico, por este sistema el control de los inventarios se realiza mensual, bimestral o semestralmente, de acuerdo a las políticas de la empresa, ya que debemos realizar un conteo físico para compararlo con lo que llevamos en sistema. Para llegar al costo de ventas en el sistema periódico debemos realizarlo por en medida de juego de inventarios. Cuando hablamos de los métodos de evaluación de inventarios nos estamos refiriendo al sistema permanente, ya que con estos manejamos el costo de ventas automáticamente. ¿Cuáles son los sistemas que existen? Existen el WET, que son las últimas en entrar, primeras en salir. El sistema PEDS, primeras en entrar, primeras en salir y promedio ponderado, como dice su nombre sacamos un promedio entre los saldos que tenemos y las compras que realizamos y ahí nos da un valor promedio promedio de todo lo que tenemos para la venta.